Sálvanos, desáuranos, avívanos, oh Dios, oh Dios Que se llene tu casa, con tu gloria llena tu casa, oh Dios Que se llene tu casa, con tu gloria llena tu casa, oh Dios Sálvanos, desáuranos, avívanos, oh Dios Sálvanos, desáuranos, avívanos, oh Dios, oh Dios Que se llene tu casa, con tu gloria llena tu casa, oh Dios Que se llene tu casa, con tu gloria llena tu casa, oh Dios Que se llene tu casa, oh Dios Que se llene tu casa, con tu gloria llena tu casa, oh Dios En Lucas 7, 37, 38 dice Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume Y estando detrás de él a sus pies llorando Comenzó a regar con lágrimas sus pies Y los enjugaba con sus cabellos Y besaba sus pies Y los ungía con perfume Yo creo, verdad, que así como esa mujer derramó algo preciado Algo costoso Para ella, como un acto de necesidad Que tenía hacia Dios Así también nosotros debemos derramar No un perfume, sino nuestros corazones A él Yo creo que para que haya un mover del Espíritu Santo Debemos ser intencionales Y Como él es el protagonista Él es a quien le alabamos Yo creo que debemos derramar nuestro corazón ante él Y decirle Señor, tú eres bienvenido a este lugar Porque si tú, como el protagonista, no estás ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve adorar si el Señor no está? Así que te reto a ti mismo A entregarle todo Con intención de que su presencia inunde este lugar Y tú verás como la atmósfera va a cambiar Los cielos se abrirán Y su gloria descenderá Amén Bienvenido a este lugar La casa es tuya Ven a disfrutar Bienvenido a este lugar La casa no sirve de nada Si tú no estás aquí Ven papá Ven papá Ven papá Y toma tu lugar Tu presencia es nuestro hogar 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 Dulce hogar Bienvenido a este lugar La casa es tuya La casa es tuya Ven a disfrutar Ven a disfrutar Bienvenido a este lugar La casa no sirve de nada Si tú no estás aquí Ven papá Ven papá Ven papá Ven a disfrutar Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Dulce hogar Tu presencia es nuestro hogar tu presencia es nuestro hogar, 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 cuando ella iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos tenéis algo de comer, respondieron no, el les dijo echad la red a la derecha de la barca y hallaréis, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, este versículo tiene una profundidad, una profunda enseñanza que aprendí leyendo algunos libros y comenzamos que Simón les dijo a ellos que iba a pescar y allí fueron los discípulos detrás de él, eso es un símbolo de liderazgo, un líder perfecto, un líder capacitado en los cuales los otros discípulos confiaban en él para la pesca, también tenemos que el escenario en donde iban a pescar era un lugar que estaba lleno de vida de diferentes especies, o sea que era un lugar perfecto y ellos como se dedicaban a pescar imagino que tenían las herramientas perfectas, o sea líder perfecto, lugar perfecto y equipo perfecto y que obtuvieron, no pescaron absolutamente nada, no fue que pescaron poco, fue que pescaron nada y dentro de esta historia hay otro milagro que no solo es el de la pesca, el milagro es no haber pescado nada y tú me vas a decir cómo es posible que de un fracaso pueda ocurrir un milagro y es que ese nada viene siendo todo cuando te das cuenta de la enseñanza, ellos no pescaron nada para entender que aunque tuvieran el líder perfecto, el lugar perfecto, las herramientas perfectas no tenían a Jesús en la barca y es por eso que nosotros debemos entender que si lo tenemos a él, lo tenemos todo que en cada decisión y paso que demos en nuestra vida, él tiene que estar presente que para decidir cuál va a ser nuestro trabajo, para decidir cuál va a ser la universidad donde vamos a estudiar, la pareja que vamos a tener, tenemos que tener presente que él tiene que estar con nosotros en la barca así que en este día anhelémosle y dígamosle al Señor que si su presencia con nosotros no está no queremos ir a ningún lugar porque es que no vamos a poder llegar así que te invito a que cantes con nosotros si tu presencia conmigo no va te adoramos Cristo, te adoramos quiero habitar en tu intimidad donde sé que te voy a encontrar quiero habitar en tu intimidad donde sé que te voy a encontrar si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar no voy a llegar si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar Amén. 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 perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Que el Señor les bendiga. Poderoso es el nombre de Jesús. Maravilloso es el nombre del Señor. Aleluya. Cuántos no quieren ir a ningún lado sin su presencia. Bendito el Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué maravilloso es Dios. Dios les bendiga, amada iglesia. Dios les bendiga a todos. Es un gozo poderles saludar en esta mañana y gloria al Señor estar en este lugar para compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero tengo que decirle, gloria al Señor, que qué hermosa se ve la iglesia de Dios en este día. Un aplauso al Señor por cada uno de los hermanos que ha llegado. Casa llena en este día. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y damos gloria y honra al Señor. Qué bueno que usted escogió estar aquí en este día. Aleluya. Los niños suben a la iglesia del niño y nosotros, aleluya, nos ponemos en pie para poder leer la palabra al Señor. En este día se encuentra la base bíblica en el libro de Génesis, capítulo 16. Libro de Génesis, capítulo 16. Mientras lo busca, puede exaltar el nombre del Señor. Estamos contentos por las visitas que vemos en medio nuestro. Ahorita les presentaremos formalmente, pero nunca podemos esconder nuestro entusiasmo al poderle ver aquí en la casa del Señor. Se han bienvenido. Génesis, capítulo 16, versos de 5 al 8. Se lo tiene, diga un fuerte amén. Leemos la poderosa palabra del Señor. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose en cinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva, está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Amén. Oramos en este día, amado hermano, para que el Dios Todopoderoso nos revele. Gloria al Señor, lo que a través de esta palabra Él quiere comunicar a esta su iglesia. Señor, gracias te damos en este día. Gracias, maestro, por tu presencia divina que se mueve, Señor, con toda libertad en medio de tu pueblo. Gracias, Padre eterno. Aleluya por cada hermano, por cada vida que ha llegado hasta este lugar para juntos exaltar y glorificar tu bello nombre. Gracias, oh Dios, por aquellos que aún a la distancia nos pueden ver a través de esta transmisión, Señor. Pedimos que también, Dios mío, tu bendición les alcance y tu palabra hoy les ministre. Señor, queremos, Padre, pedirte que, aun cuando hemos disfrutado, Señor, de tus bendiciones durante esta mañana, no nos dejes ir, Señor, sin poder escuchar tu voz. A través de esta, tu palabra, maestro de gloria, hoy confrontanos, ministranos, consuélanos, levántanos. Haz todo, Señor, lo que tu palabra, Dios mío, ha sido enviada hoy para hacer. A ti daremos la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Se puede sentar, pero siga exaltando el nombre poderoso de nuestro Señor. Señor, ¿cuántos creen que Él es bueno? Aleluya, yo creo que Él es maravilloso, mi hermano. No sé si alguna vez, amado, has estado enfrentando problemas que creen que son demasiado grandes para quizás tu poderlos sobrellevar. No sé si has vivido momentos que identificamos como momentos de angustia o de desesperación. Quizás has sentido el deseo en algún momento de escapar de aquello, amado hermano, que la vida te presenta como un gran reto o como un problema imprevisto el cual tienes que enfrentar. Todas estas cosas, amado hermano, la historia bíblica que el Señor hoy nos trae, las enfrentó esta mujer llamada Agar. Nosotros vemos que a través de esta historia, amado hermano, el Dios Todopoderoso había declarado unas promesas. ¿Cuántos saben que Dios es fiel a sus promesas? Ven qué es bueno que usted lo sepa. Pero a veces el cumplimiento de las mismas conlleva que tenemos que esperar. Abraham, padre de la fe, a Sarai, su esposa, le fue prometido, amado hermano, en el capítulo 12 de la Escritura, que él sería padre de una gran nación. Que su descendencia iba a ser una que no se iba a poder ni contar. Ya Abraham era un anciano, pero esta promesa le era impartida y ahora restaba esperar el momento de que esto se viniera a realizar. El tiempo pasó. Nos adelantamos al capítulo 15 en la Sagrada Escritura y vemos, amado hermano, que el Señor nuevamente trae palabra para la vida de ellos y le dice que iban a concebir un hijo. Vuelve el Señor a hablarle, amado hermano, de algo que humanamente y físicamente era imposible para ellos poderlo ver realizarse porque ambos eran muy ancianos. y ya, amado, no tenían la capacidad de poderse reproducir. Yendo aún más allá, la misma Sara ahí en un momento declara que era estéril. Ya, amado, declaraba un diagnóstico que no había manera que ella pudiera procrear. Pero entonces entramos, gloria al Señor, a lo que es la base de esta historia, en donde al no ver el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida, Sara ahí decide ayudar a Dios. Sara ahí decide ponerse creativa, amado hermano, con las promesas del Señor. A veces a todos nos ocurre que en medio de la desesperación, porque habrán algunos que podemos reconocer que quizás la paciencia no es nuestra mayor virtud. Quizás muchos podemos decir amén. Sara ahí al ver que no podía realizarse esa promesa en su vida porque ella se consideraba incapaz por su edad, entonces decide buscar otra alternativa. Hago un paréntesis, amado hermano, y vemos que la palabra, aleluya, ya nos ministra, porque puede que a veces el Señor declare algo para tu vida y tú te sientas incapaz de que esto se pueda realizar. Puede que no te sientas preparado o la persona adecuada, o puede que la promesa, amado hermano, como es algo sobrenatural, tú mires tus recursos y parezca imposible de poderse cumplir. Tú lo ves, amado hermano, hasta como algo imposible, aun cuando tú has decidido servir al Dios de lo imposible. Sara ahí entonces le hace un ofrecimiento a Abraham y aquí hay más de una culpa en la situación que se desata luego de la conversación entre ellos. Porque Sara ahí le hace una propuesta a Abraham y le dice yo tengo a mi sierva, yo no puedo darte hijo, no he podido hasta ahora, no he podido ver el cumplimiento de lo que el Señor le ha declarado, pues yo quiero que tú te allegues a ella mi sierva y que yo, así mismo dice que yo pueda tener un hijo, pues por medio de ella. Le ofreció el vientre de su sierva, amado hermano, para que él entonces pudiera ver que le llegaba un hijo y que la promesa de Dios podía entonces comenzarse a desatar. El detalle no está en que solamente ella ofreció esto, lo cual estaba erróneo hacer. Porque cuando Dios te dice que él va a hacer algo, nosotros debemos de confiar, de esperar en él, de tener fe, amado hermano, el cómo, se lo dejamos a él. Porque a veces él obra de la manera en que menos nosotros esperamos. Y precisamente cuando la situación parece imposible, es que él da un paso al frente y dice ahora lo haré porque ahora toda la gloria y la honra me la van a tener que dar a mí. Ya no podían decir que solo ella quedó embarazada porque es claro, marido tenía, podía decir cualquiera por allí. Era que el Señor quería hacerlo de una manera en que la gente tendría que decir definitivamente eso fue Dios, porque humanamente era imposible que eso sucediera. Pero Sarai decidió ayudar a Dios. Pero el problema es que Abraham aceptó. Abraham también, gloria al Señor, entró en ese conformismo que nosotros tenemos a veces, en el que nos conformamos con lo natural cuando el Señor quiere mostrarnos lo sobrenatural. En que nos conformamos con permanecer en una situación cuando el Dios del cielo quiere, amado hermano, glorificarse en la misma y llevarnos, aleluya, a tener un testimonio poderoso del poder de Dios. Cuando es más fácil creerle al médico que creerle al médico por excelencia, el que todo lo puede. Cuando es más fácil creer, gloria al Señor, lo que dice nuestra economía o la economía mundial, que creerle al Dios que es el dueño del oro y la plata y que todo lo puede, amado hermano, hacer posible. Decidieron juntos entonces aceptar este nuevo plan. Y sí, Abraham se llegó a esa sierva y ella quedó embarazada. El problema, gloria al Señor, amado hermano, comienza a desatarse porque el detalle es que aquella persona que ahora entraba en, aleluya, en la historia de Abraham, gloria al Señor y de Sarai de una manera protagónica, comienza a cambiar. Ahora aquella que era la sierva de Sarai comienza a mirar a aquella que era su señora con desprecio. Ahora comienza a mirarla, amado hermano, y pareciera que se cree superior a aquella a quien ella tenía que servir. Ahora su actitud era diferente y ahora quizás aquella que era sierva se creía que estaba al nivel de aquella que era su señora. Hay un problema, amado hermano, en el corazón del hombre cuando de momento, gloria al Señor, deja de verse como un siervo del Señor. Cuando se desenfoca y se olvida, amado hermano, para que nosotros estamos aquí. Nuestra vida está en las manos de Dios y Él es el que dirige nuestros pasos. Y por más que Él nos bendiga y por más, gloria al Señor, que nos embarace con promesas, gloria al Señor, para nuestras vidas y planes preciosos y nos prospere y nos coloque en lugares privilegiados. Jamás debemos cambiar nuestra mentalidad que somos solo siervos del Señor. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Que nosotros vemos, amado hermano, entonces que en el desarrollo de esta historia, Sarai se siente ahora, gloria al Señor, gloria al Señor, en cierta manera acosada o atacada, gloria al Señor, con la manera en que su sierva la mira, la hace sentir mal. Parece que con su mirada la hacía sentir ahora menos, la hacía sentir de una manera que ella pensaba, esta me está mirando y está diciendo en su corazón y en su mente, yo le voy a poder dar un hijo a Abraham y tú no. Yo voy a poder alcanzar lo que tú no alcanzaste. Yo voy a poder hacer por mi Señor lo que tú no pudiste. Y eso hería y hacía sentir muy mal a Sarai. Tenemos que cuidarnos, amado hermano, cuando nosotros recibimos las bendiciones de Dios. Jamás podemos olvidar de dónde Dios nos sacó, nos levantó. Jamás podemos dejar, amado, de pensar que nada somos sin Él cuando lo saben. Y mucho menos mirar a otros de una manera despectiva. Yo no puedo, si el Señor me sacó de una vida de pecado, ahora mirar por encima del hombro al pecador. Yo no puedo, si Dios, amado hermano, me ha colocado en lugares deleitosos. Me ha puesto, gloria al Señor, amado hermano, en lugar de autoridad. Ahora mirar, gloria al Señor, como inferior a aquel que quizás no está en mi posición. El Señor quiere que nosotros podamos mantener la humildad. Que nosotros podamos mirar, gloria al Señor, a todo el que está a nuestro alrededor como que somos iguales. Porque, ¿sabes qué? Cuando logramos eso, estamos mirando a través de los ojos de Dios. Cuando miramos de esta manera, amado hermano, estamos viendo a través de los ojos de nuestro Señor. Porque Él nos mira a todos y dice, por ellos, por todos, di mi vida en la cruz. Él nos mira a todos y nos tiene, amado hermano, el mismo amor. Él nos mira a todos y nos muestra a la misma misericordia a cada uno de nosotros. Él nos mira a todos nosotros, que Él hemos recibido como nuestro Salvador. Y a todos nos ve como hijos, pero ninguno como un hijo preferido. No importa el tiempo que yo lleve o si me convertí ayer. No importa si tengo los talentos de otro, amado hermano, o no los tengo. No importa si el llamado que tengo es diferente al que tiene aquel. No importa si la condición que vivo hoy, amado hermano, quizás es diferente a la que está viviendo. Mi hermano, mi amigo, o hasta el desconocido. Yo tengo que mirarlo a través de los ojos del Señor. ¿Cuántos lo pueden adorar en este día? En medio, amado hermano, de la situación, Saraí se acerca a Abraham. Abraham, preocupada, herida, sintiéndose mal, porque ya ella estaba viviendo con la culpa de que no podía darle un hijo hasta este momento. Y ahora tenía que cargar encima, amado hermano, aleluya, la mirada de aquella que la estaba. Gloria al Señor, quizás juzgando o desvalorizándola, amado hermano, por lo que ella no pudo lograr hacer. Abraham le deja la situación en sus manos y le dice que ella, entonces, amado hermano, disponga de su sierva como ella quiera. Pero el detalle es que entonces Saraí se tornó hacia ella con una actitud, amado hermano, que no era tampoco la correcta. Empezó, empezó y dice la palabra que, aleluya, la afligía. Empezó a tratar la gloria al Señor, quizás con mano dura. Y Agar decidió, en vez de enfrentar el problema, decidió huir de él. Se fue. Se desapareció. Ahora pregunto, amado hermano, el problema surgió por la actitud que Agar tuvo hacia su señora. Pero ahora huía, en vez de corregirlo, de reconocerse, de poder, gloria al Señor, acercarse a pedir perdón. Dejando el problema como estaba, y yo digo que aumentándolo todavía más. Porque ahora había perdido el lugar de seguridad que ella poseía. Ahora había perdido el cuidado de sus señores. Ahora divagaba por el desierto, que se puede identificar de muchas maneras, lugar de sequía, lugar de soledad, amado hermano, lugar de grande aflicción. Todo lo negativo, gloria al Señor, que usted pueda pensar que ocurre en un desierto, ella ahora lo iba a experimentar. Y estando en un lugar, donde ella fue a calmar su sed, dice la palabra que el ángel de Jehová se reveló a su vida. Y allí le habló. Allí le habló, gloria al Señor, y aunque él todo lo conoce, la confrontó. ¿A cuánto el Señor lo ha confrontado en alguna manera, amado hermano? El Señor conoce donde nosotros estamos. El Señor conoce en qué momento de tu vida tú estás actualmente. Él conoce dónde yo estoy. No sólo físicamente, sino en qué lugar estoy emocionalmente. En qué lugar estoy dentro de los planes de Él. En qué lugar estoy dentro del propósito que Él tiene para mi vida. Él conoce muy bien en qué lugar usted está y yo estoy. Allí fue y la encontró. Porque ni en el desierto te puedes esconder de Dios. Porque aún en tu desierto el Señor irá a buscarte. Porque aún cuando ella se había equivocado y había tomado la actitud incorrecta, la misericordia de Dios en su desierto la alcanzó. Tanto dan gracias a Dios por su misericordia. Allí comenzó, gloria al Señor, amado hermano, un trato entre ella y su Señor. Ella era una esclava egipcia. Ella fuera de aquel hogar, amado hermano, no iba a encontrar ninguna prosperidad. No iba a encontrar una vida mejor porque ella era una esclava. Ella tenía, gloria al Señor dueño. Y nosotros tenemos también que entender que fuera de Dios nosotros nada bueno vamos a encontrar. Que cuando nosotros huimos del propósito de Dios para nuestra vida, amado hermano, terminamos en desiertos que quizás ni siquiera estaban pautados para nosotros tener que pasar. Hay situaciones y pruebas que llegan a nuestra vida para probar nuestra fe y fortalecernos en Dios. Para sacar, aleluya, testimonios maravillosos de cómo Dios nos ayudó. Pero hay situaciones en nuestra vida que nosotros creamos, que nosotros nos buscamos. Y en este momento Agar huyó, pero allá la presencia del Señor la encontró. Nosotros vemos, amado hermano, que el cambio que ella tuvo hacia Sarai, porque no era así antes, trajo consecuencias. Y nosotros, gloria al Señor, tenemos que a veces enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Entendiendo claramente, eso sí, que Dios no desecha al hombre. Que Dios es un Dios de oportunidades y de misericordia. Y que usted no puede creerle el cuento al enemigo de que ya no habrá una oportunidad. Un corazón contristo y humillado, Dios no despreciará jamás. Y el Dios del cielo todavía no ha terminado contigo. Mira el que está a tu lado y dile, Dios no ha terminado contigo. Mira el que está a tu lado y díselo, Dios no ha terminado contigo. Quizás hoy necesita escucharlo. Dios no ha terminado contigo, querido hermano. No sé cuánto tiempo habrá pasado desde el propósito y la promesa que el Señor te dio. Pero si tú le permites, lo verás, aleluya, realizarse. El Dios del cielo, amado hermano, nos presenta en esta historia. Que entonces comienza una conversación allí con Agar. En medio de los problemas que estaba viviendo porque estaba en problemas. En medio de la tristeza que estaba experimentando porque estaría muy triste. Que mujer embarazada quiere estar divagando sola por un desierto sin tener nadie que le pueda proveer abrigo, comida o un techo. Ninguna. Estaba experimentando en ese momento una lucha. Ella estaría en desesperación porque es que es desesperante no saber que el mañana traerá. Ojalá su futuro, amado hermano, será. Pero entonces vemos, gloria al nombre de Jesús. Que mientras huía en el desierto de sus problemas, huía, gloria al Señor, de sus responsabilidades como sierva de Dios. Dios, aleluya, amado, huía, pero estaba cargando consigo el dolor. O sea que la palabra hoy me enseña que el huir no es la respuesta. Porque aunque cambies de localización, el dolor y el problema sigue ahí. Te podrás ir a la China, pero lo que resolverá ese dolor que tienes en ti es poder enfrentar la situación. Ponerla en las manos de Dios y que Dios te ayude a sanar y, amado hermano, arreglar aquello que él necesita arreglar. El hombre, gloria al Señor, puede hacerse de la vista larga. Hay muchos inclusive que le han servido y han estado junto con nosotros. Y ahora, amado hermano, se han alejado de Dios. Podrán tratar de engañar a alguien diciendo que eso no le afecta. Pero yo he hablado, amado hermano, en muchas ocasiones con personas apartadas de los caminos del Señor. Pareciera que viven la vida, gloria al Señor, que la están disfrutando. Pero cuando se le toca ese tema, yo he podido ver sus rostros cambiar. Yo los he podido ver, reconocer en medio de, aleluya, a veces discusiones de otros que tratan de coger pongo en la conversación, a tratar de decir que no hay un Dios. Y los he visto, aunque alejados del Señor, decir, no, 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 Dios es real. Yo lo experimenté en mi vida y yo sé que Dios es real. Los he visto, amado hermano, expresar con lágrimas en sus ojos. Aleluya, en la condición en que están. Porque es que el hombre necesita a Dios en su vida. Tú necesitas a Dios en tu vida. Tú estás incompleto sin Dios en tu vida. Tú, amado hermano, no puedes ser feliz sin Dios en tu vida. Aleluya, apariencia, gloria al Señor. Y cosa vana es lo que presenta al mundo. Pero solo Dios, como dice aquel viejo cántico, hace al hombre feliz. ¿Te acuerdas de ese corito? A ver, madre, me vino a la mente ahí. ¿Te acuerdas? Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Mi hermano, mientras Agar huía, el Dios del cielo, gloria al nombre del Señor, se le presentaba y le hacía una pregunta que hoy el Señor nos quiere hacer a cada uno de nosotros. Mira el que está atrope de irle, Dios te va a preguntar algo. Es Dios, no eres tú, hermano. El Señor en este día nos pregunta como Agar. ¿Desde dónde vienes y a dónde vas? La pregunta pareciera una pregunta, amado hermano, casual. Pareciera que se había encontrado con alguien en la calle que quizás te ha visto a ti en un momento dado y te encuentra por un lugar que no es el de costumbre. Y te dice, oye, ¿de dónde vienes o para dónde vas? Y usted le dice, pues voy para allá, tengo que ir a tal oficina, tengo que hacer esta gestión. Pero el Dios del cielo estaba haciendo una pregunta más profunda que simplemente, amado hermano, geográficamente, de dónde ella venía y hacia dónde se dirigía. Dios nos hace preguntas, él conociendo la respuesta. Es para que nosotros podamos analizar nuestra vida y nosotros mismos busquemos contestarnos esa pregunta. Cuando le dice, ¿de dónde vienes? Le estaba preguntando por su pasado. Le estaba preguntando, gloria al Señor, amado hermano, de la situación que ella había vivido. Del problema del que había huido, de la actitud negativa que en un momento dado ella había tomado. De ese momento en que su corazón cambió, gloria al Señor y quizás, aleluya, se sublevó y se creyó, gloria al Señor, a alguien que realmente ella no era. Él le está diciendo de dónde vienes, porque sabía que venía de dejar atrás el problema. Y cuando le pregunta hacia dónde te diriges, era una pregunta que la confrontaba, porque yo le aseguro que en ese momento ella no tenía idea hacia dónde iba. Y el Señor hoy te pregunta de dónde viene. Para que tú puedas mirar atrás, no con el deseo, amado hermano, de recobrar la vida pasada antes de Cristo estar en tu corazón. Sino para que tú puedas ver las bendiciones que ya ha recibido en el Señor. Que quizás ella estaba en un mal lugar en este momento. Pero él quería que pudiera recapacitar, gloria al Señor. Aleluya, que quizás cuando estaba en el hogar de su Señor, en la casa de su Señor, ahí había abundancia de pan. Ahí había, gloria al Señor, agua que refrescaba su sed. Ahí tenía un techo, gloria al Señor, que le cubría, tenía protección. Allí, gloria al Señor, amado hermano, tenía propósito su vida, que era servir a su Señor. Allí, aleluya, su vida era diferente que la que estaba viviendo ahora. Quería el Señor que pudiera pensar en eso. Y Dios quiere que tú y yo hoy podamos también recapacitar. Y mirar que quizás hoy podemos estar en una situación difícil. Pero que entiendas que el Dios que te ha ayudado por toda tu vida no te dejará. Que entiendas que el que ya lo hizo, lo puede hacer nuevamente. ¿Cuántos lo creen, gloria al Señor? Que el que sanó, puede volver a sanar. Que el que te levantó, te levantará otra vez. Que el que te restauró, puede volver a restaurar tu corazón. Que aquel que te ayudó, te abrió puertas, gloria al Señor, nuevamente lo puede hacer. ¿Cuántos pueden adorar a ese Dios que ha sido fiel y que será, gloria al Señor? Pregunta, ¿de dónde vienes? Pero más importante, ¿hacia dónde vas? Hermano, las peores decisiones el hombre las toma en la desesperación. Y ella acababa, gloria al Señor, de simplemente salir corriendo. En medio de su desesperación. En medio de ese momento de presión que estaba viviendo. En medio, aleluya, de ser confrontada por la mala actitud que ya había tomado. Y que ahora recibía represarias por ello. Ella, gloria al Señor, aleluya, quizás no pensó y no analizó. No pensó en ella y en que su familia ahora, gloria al Señor, porque estaba embarazada. Quizás sufriría, quizás podía morir en medio del desierto. El Señor quiere que te detengas un momento. Que tú puedas analizar. Que no importa la situación que surja, no hay mejor lugar que tú puedas estar que en la presencia de tu Señor. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios en este día? No hay mejor lugar. Aunque a veces la situación se torne difícil, quédate en la casa de tu Señor. Aleluya, en la presencia de tu Dios. En la presencia de tu Señor. ¿Por qué? Porque en ese momento, gloria al Señor. Aún en medio de la crisis que ella estaba viviendo. Aunque, aleluya, tenía que enfrentar, gloria al Señor, un problema. Allí ella iba a encontrar misericordia de parte de su Señor. Tú también la hallarás. No tomes decisiones súbdicas. Mira, si tú, aleluya, tomas decisiones en medio de momentos de desesperación. A veces las consecuencias son a largo plazo. Todos hemos conocido a alguien que cuando, aleluya, la edad ha avanzado un poco. En medio de la desesperación escoge un compañero de vida. Y luego, amado hermano, vive un infierno el resto de sus días. Todos hemos conocido a alguien que cuando la desesperación llega, dice, yo voy a tomar este trabajo, aunque es algo que no agrada a Dios. Y toma el camino hacia lo ilícito. Y a veces, amado hermano, no sale de allí. O las consecuencias son hasta peor. Hay personas que en medio de su desesperación, buscando calmar esa mente que va a mil millas por hora, porque no tiene respuesta a su situación, está en desesperación, entra. Amado hermano, en un mundo que alguien le aconsejó entrar, donde le dijo, muchacho, tú pruebas esto y tú no vas a sentir nada más. Tú vas a estar en paz, te desconectas del problema. Y prueba esto, no te preocupes. Porque años después están en los vicios y todavía no pueden romper por una decisión que desean de lo más profundo de su corazón nunca haber tomado. Y ahora, amado hermano, están presos del pecado. Son muchos los ejemplos que pudiera dar. Amado hermano, pero nosotros tenemos hoy que analizar esto de una manera, gloria al Señor, como que el Dios del cielo, ha venido a hablar con nosotros como intervino con Agar. Porque Dios quiere que tú analices, gloria al Señor. De dónde vienes, pero hacia dónde vas. Hablemos sobre eso. Primero que, amado hermano, tenemos que entender que lo que encontramos en la casa de nuestro Señor, en la presencia de nuestro Señor, no lo encontraremos en otro lugar. Hay gente que escogen desespero. Dice, no, pero allá hay economía, allá se mueve el dinero, no podré cumplir, ¿verdad? Con lo que Dios ha dicho que está para mi vida, pero yo, aleluya, necesito esta estabilidad. Pero sabes que no hay dinero en este mundo que pueda comprar la paz que solo Dios puede dar. Agar la había perdido. ¿Y cómo usted sabe eso, pastor? Porque cuando el Dios del cielo declara en la palabra que leímos que ella, amado hermano, había aclamado a Dios y él había escuchado su aflicción, ella estaba afligida. La paz de Dios, gloria al Señor, amado hermano, nos describe en la palabra, en el libro de Juan, capítulo 14, verso 27, y nos dice, Te doy mi paz, no como el mundo la da. Es una paz que es diferente a la que otros pueden experimentar. Lo dice tu Dios y tú tienes que creer esta palabra. ¿Por qué buscar entonces donde buscan otros, amado hermano, si yo sé que lo que Dios me da es mejor? Aquella paz es pasajera, la de Dios permanece. Aquella paz es a costa de qué? De tener la cuenta llena, de estar, gloria al Señor, en un momento, en un viaje en high, aleluya, por un pase que se dio. El tener que estar, gloria al Señor, emborrachado. El tener que estar, gloria al Señor, rodeado de personas. Eso es como una paz bajo condiciones específicas. Pero cuando eso se acaba, porque todo eso tiene un momento y una hora en que se acaba, la paz también se va. Sin embargo, la paz que Dios nos da, cuantos la han experimentado. Es la paz que en medio de la tormenta, gloria al Señor, mientras los vientos soplan, yo estoy confiado en el Señor. Es la paz que cuando el problema se levanta como una tormenta, yo digo, el Dios que yo le sirvo es el que camina en medio del mar. Y que el viento y el mar le obedecen, el calmará esta tormenta. Es el Dios que cuando llega la aflicción a nuestra vida, en medio de una pérdida, viene, gloria al Señor, como solamente Él puede. Como el consolador, aleluya, y nos abraza, y nos sana, y nos consuela, amado hermano, como solamente Él puede hacer. Es que no compara y no lo puedo conseguir. Pues yo tengo que saber, escoger. Mira que está a tu lado de decirle, escoge bien. Nosotros vemos, gloria al Señor, amado hermano, que estas comparaciones hacen un contraste. Aleluya, porque aunque se llamen igual, son muy diferentes. Y nosotros tenemos, aleluya, en este día que entender. Que el Dios del cielo, gloria al Señor, nos confronta. Aleluya, porque nos quiere. Aleluya, dirigir correctamente. Esa pregunta de hacia dónde tú vas, hacia dónde te diriges, es una que todos debemos hoy hacernos gloria al Señor en este lugar. ¿Hacia dónde voy? Pues pastor, después de aquí yo voy a comer, o voy a visitar la suegra, o voy a que... No, 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 no es a eso que se refiere. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuál es tu meta? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia los propósitos de Dios? ¿Hacia dónde te diriges? Es principio de año y mucho, gloria al Señor, toman este tiempo para hacer resoluciones. Dios quiere que más que resoluciones, tú tengas una meta y un propósito definido. Diga definido. Pon claridad. Es que tú sepas hacia dónde vas. Aleluya, amado hermano, cuando nosotros vemos gloria al nombre de Jesús. Aleluya, esta mujer se iba, aleluya, amado hermano, conduciendo quizás hasta la muerte en medio del desierto. Quizás se iba conduciendo hacia una vida de soledad. Quizás se iba conduciendo, gloria al Señor, amado hermano, hacia estar desprovista, indefensa. Gloria al Señor, vulnerable, amado hermano, y no era lo que Dios quería para ella ni para el niño que iba a nacer. ¿Y sabes qué? Tampoco es lo que quiere para ti. Él quiere, gloria al Señor, ofrecerte algo mejor. Él quiere para ti algo mejor. Le preguntó, gloria al Señor, amado hermano, porque sabes que la respuesta, gloria al Señor, la tiene el Señor. Si tú le permites, amado hermano, él traza el plan. La palabra dice que le ordena los pasos del hombre. Si tú le permites, gloria al Señor, amado, él te acompaña en la trayectoria. Pero para llevarte a su propósito perfecto. Si tú le permites, aleluya, él va contigo. Pero para protegerte de tus enemigos. Si tú le permites, él va contigo para mostrarte el camino. Aleluya, a esa morada celestial que él ha hecho para ti. Nosotros vemos, gloria al Señor, que en este día somos confrontados. Si el camino que tú estás trazando no te está llevando a lo que es el propósito de Dios para ti, estás en el camino equivocado. La palabra me dice, no es mi opinión. La palabra me dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos. Pero su fin es camino de muerte. La palabra, gloria al Señor, amado hermano, nos traza, aleluya, este camino. Ese camino que nos conduce, gloria al Señor, amado hermano, a la salvación y a la vida eterna. Aleluya, al gozo que no se apaga. A ese lugar donde no hay más enfermedad y más luchas. Gloria al Señor, el camino, amado hermano, no es uno que esté trazado con el nombre de un gobernante, con el nombre de algún prócer, con el nombre de alguien conocido. Aleluya, el camino no es ni siquiera simplemente un camino. El camino es Cristo. Él lo dijo, no es mi opinión. Él mismo lo declaró y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cuántos lo pueden adorar, amado hermano? Él es la ruta, Él es el camino, gloria al Señor. Aleluya, tú quieres paz, el camino es Cristo. Tú quieres gozo, en Cristo lo encontrarás. Tú quieres esperanza, Él es tu esperanza. Tú quieres encontrar salvación. Él es la salvación. Sólo a través de Él, amado hermano, podemos encontrar estas cosas. Allí, gloria al Señor, mientras está comunicándose, amado hermano, con Agar. Ella se encontraba experimentando un mar de problemas. ¿Usted ha escuchado esa frase antes o quizá usted la ha dicho? Yo estoy pasando un mar de problemas. ¿Por qué usted dice eso? Porque el mar es grandísimo. Porque el mar cubre la mayoría de la tierra entera. Porque el mar es vasto. Pues usted está diciendo que así de grande son sus problemas. Ella se encontraba en un mar de problemas. Y esto, gloria al Señor, amado hermano, cuando se usa como ejemplo, no se refiere a ese mar calmadito. A ese mar. O cuando usted pasa por allá por Joyuda. Yo tuve que estar ayer, estaba ayer por allí. Gloria al Señor. La estaba viendo por allí a mi familia, a mi amada madre que está aquí hoy. Deme un aplauso a mi mamá adelantadito por allí. Sí, el pastor tiene madre. Gloria al Señor y es tremenda cierva de Dios. No, no es ese mar que nos presenta ahí en Joyuda que usted lo ha visto, que a veces parece hasta hielo de lo quieto que está. No, cuando hablamos de un mar de problemas. Estamos hablando de uno que está como una tempestad. Estamos sabiendo, gloria al Señor, amado hermano, que es algo que, el mar es algo que es difícil de dominar. Es imposible para el hombre hacerlo. El único que lo puede dominar es Dios. En su misma palabra dice, ¿quién le puso raya al mar para que no pasara de ahí? ¿Él? Porque no hay verja que lo detenga cuando él dice voy para allá. Pues entonces, gloria al Señor, en medio de la tempestad, nosotros nos vemos vulnerables. Es algo que nosotros no podemos controlar. Pero ahí viene nuestro Señor. Es aquel, gloria al Señor, amado hermano. Aleluya, que en medio de las situaciones más adversas, porque hay tormentas y hay tormentas. Puede que mi tormenta, gloria al Señor, que yo esté experimentando las olas sean de cuatro o de cinco pies. Pero yo no sé si usted ha experimentado tormentas donde, aleluya, la altura de esas olas es mucho, mucho más grande. Que se torna peligroso. Que ni el marino, gloria al Señor, más experimentado, amado hermano, puede manejar esa situación. Nosotros cuando estábamos de vacaciones hablaba con un caballero que era de México, era aquella pareja. Y él era doctor, pero era doctor en una embarcación de estos que hacen los hoyos para sacar petróleo de estos lugares y transportarlo y todo esto. Él pasaba toda su vida en el mar. Era médico, pero de esa embarcación. Y él dice que las tormentas que ha experimentado allí, amado, siendo médico de ese lugar, yo decía, no hay dinero que a mí me haga. Él dice que subía en ocasiones cuando estaba el mar bien embravecido y subía donde estaba el capitán. El capitán le decía, siéntate aquí, abróchate. Y él decía que veía aquella nave, embarcación tan grande, cómo se elevaba, que él perdía la noción del mar donde estaba abajo y lo que veía era los cielos. Y luego cuando iba para abajo lo que veía era al revés, no veía el cielo, sino solo que veía agua y se iba en un vacío por esas olas hacia abajo. Y volvía y daba y subía para allá y él me decía eso. Y estábamos en un crucero y yo, señor amado, padre de gloria, Dios de misericordia. Yo ato, reprendo y yo tratando de cambiar la conversación. Pero era que yo no se sentía, pero yo escuchaba lo que él decía y yo, padre mío, prefiero pastore. Pero ¿sabes qué? A veces tú y yo enfrentamos situaciones como esta. Hay tormentas en nuestra vida y hay tormentas. Pero la palabra en el día de hoy, amado hermano, nos quiere revelar, gloria al Señor, que no hay tumulto, aleluya, muy grande para Dios, que no hay problema muy grande para Dios, aleluya, que no hay barrera muy grande para Dios, que no hay muralla muy alta para Dios, que no hay tormenta muy fuerte para Dios. Amado hermano, que Dios es más grande que toda situación, ¿cuántos lo creen? Levanta tu mano y adora al Dios Todopoderoso, que Él te ayudará y tú vencerás, bendito el Señor. Tenemos que ver, amado hermano, cuando lleguen los momentos de ansiedad, porque llegarán como le llegó Agar, llegarán. Si no lo has experimentado, esta vida en algún momento nos lleva a ese punto, llegarán. Y es ahí que tú tienes que acordarte de esta palabra, gloria al Señor, que Dios nos trae en este día. Porque tú tienes que entender que la paz que Dios te quiere dar, trasciende a tus circunstancias. A menudo la paz se ve, amado hermano, aleluya, y quizás mucho más fácilmente cuando estamos en problemas, cuando estamos en pruebas. Porque hay momentos que no la necesita, gloria al Señor, porque está todo tranquilo. Pero hay momentos que necesitas esa paz de Dios cuando está todo derrumbándose a tu alrededor. Aleluya, debemos saber, gloria al nombre del Señor, amado hermano, que Dios es tu paz, que tú tienes que poner tu fe en Él. ¿Escuchaste lo que dije? Dios es tu paz. No es tus habilidades, no es tu conocimiento, no es los recursos que tenga, no es a quien conozca. Tu Dios es tu paz. Y no importa la tormenta, en Él tú puedes confiar. ¿Cuántos le adoran? Tienes que entender, gloria al Señor, que la paz de Dios supera la comprensión humana. Que aunque tú no lo puedas comprender, gloria al Señor, ella se manifiesta. Que la paz de Dios no es algo, amado, que podamos entender. Ella opera y está disponible para nosotros, mucho más allá de nuestra capacidad de entenderla. Yo no entiendo, pero tengo paz. Yo no entiendo lo que está pasando, pero me siento en paz. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Pues soy yo nada más. Hay momentos que uno dice, yo no comprendo por qué está pasando todo esto. Señor, pero en ti confío. No has hablado con alguien que has ido a orar y te dice, no, yo siento paz. Aunque está pasando un momento difícil en su vida. La paz de Dios, dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. Cubra mano tu mente, cubra tu corazón. ¿Cuántos la anhelan? La paz de Dios, amado hermano, se extiende a todos sus seguidores. Y tú tienes que tener esto claro. Tú no estás exento de esta bendición. Amado, está para ti, está para ti, está para ti. La paz de Dios se extiende a cada persona que acepta a Jesús como su Salvador. Aleluya. Aquel que se desvía de la vida de pecado y persigue una vida de obediencia. Amado hermano, la guía de esa persona, gloria al Señor. Y lo que lo lleva a sentir esa paz es el conocimiento de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Pastor, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios? Aleluya, con yo sentir paz. Porque es ahí que yo conozco a mi Señor. Entonces, aleluya, cuando todos me dejan, yo puedo sentir paz porque sé que no estoy solo. Porque la palabra me dice, aleluya, que Él no me dejará. Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que aunque no lo escuche y no lo vea, yo sé que mi Dios está conmigo. Es que cuando parezca que yo no tengo lugar donde refugiarme en medio, aleluya, de la situación que estoy viviendo. Cuando los ataques vienen de todos lados, yo tengo que entender que la palabra me dice que Dios es mi amparo, que Él es mi fortaleza, que Él es mi pronto auxilio en la tribulación. Yo tengo un lugar donde refugiarme, yo me refugiaré en Dios. ¿Cuántos lo adoran? Yo tengo que entender, gloria al nombre del Señor. Que la paz de Dios es algo que viene a ser permanente en aquel que puede creer. Esto a veces, gloria al Señor, viene con la madurez en el cristiano. Porque aquí hay gente que lleva mucho tiempo sirviéndole a Dios. Y quizás hoy me puede reconocer que ya no responde como antes, ante la tribulación. ¿Alguien se atreve a reconocer eso? Porque es que antes quizás reaccionábamos diferente. Antes, aleluya, surgía el problema y se nos caía el mundo, se nos derrumbaba la vida. Nos volvíamos locos. Pero según hemos visto a Dios obrar, según hemos conocido al Señor que la palabra nos revela, según hemos confiado y hemos visto que da resultado, ya no actúo de la misma manera. Ahora la paz de Dios permanece en mí, no importa lo que sea. ¿Cuántos adoran al Señor? En las difíciles circunstancias de la vida, amado hermano, el Espíritu Santo de Dios está presente para ayudar. La paz profunda, la paz genuina, la paz dada por Dios, gloria al Señor, amado hermano. Puede ser una norma en el que usted pueda vivir día tras día. ¿Quién no anhelaría vivir en paz todo el tiempo? Que Dios te dice, en mí es posible vivir en paz. Nosotros vemos, amado hermano, que esta palabra nos describe y nos revela a un Dios, gloria al nombre del Señor, que no es solamente, amado hermano, alguien a quien adoramos, aleluya, porque hay personas que adoran figuras, hay personas que adoran otras deidades, que no escuchan, que no hablan, que no ven, gloria al Señor, esa quizás es su elección. El hombre escoge su camino, aleluya, pero ¿sabes qué? Hay muchas personas, y no tienen que ser de nuestra religión o creencia, que tienen fe en Dios, que saben que más allá de lo que sus ojos vean en una figura, ellos están hablando con alguien que les oye y alguien que les ve. Alguien que oye y alguien que ve. Aquí me revela que ese es el Dios que tú y yo le hemos servido, que es el Dios que en este día, gloria al Señor, nos habla su palabra, porque quizás está contestando a nuestra necesidad o a nuestra petición. Tú le sirves a un Dios que escucha tu oración. Tú le sirves a un Dios que escucha tu clamor. Agar le dijo, yo escuché tu aflicción. Y no se hizo esperar. Allí, amado hermano, llegó el Señor. Allí llegó el Señor en el momento que más ella le necesitaba. Allí llegó el Señor cuando nadie más estaba con ella. Allí llegó el Señor en su momento de crisis, de prueba. Allí llegó el Señor porque la escuchó. Dice allí Génesis 16, aleluya, del 8 al 11. Y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo. Y llamarás a su nombre Ismael, a él, a tu nieto. Que significa Dios oye, porque Jehová ha oído tu aflicción. El Dios que escucha, ahora le daba dirección. El Dios que escucha, ahora amado hermano, le estaba dando, gloria al Señor, una instrucción. Para que enderezara su camino y se saliera del camino de error. El Dios del cielo le estaba dando unas instrucciones. Que quizá, gloria al Señor, hoy podemos, amado hermano, escuchar. Que a nosotros también nos la revela. Porque a ella le pidió que regresara, que fuera ante la presencia de su Señora y que fuera sumisa delante de ella. Y quizás el Señor hoy nos está llamando a que en medio de la desesperación, podamos volver, gloria al Señor, amado hermano, a la senda antigua. A tornarnos a nuestro Señor. A buscarlo como si no hubiera otra respuesta. Porque es que Él es la respuesta. A buscarlo, gloria al Señor, amado hermano, como sin Él no pudiéramos vivir. Porque es que sin Él no podemos vivir. Ni queremos hacerlo tampoco. ¿Cuántos dicen amén? A buscarlo, gloria al Señor, para que Él nos dé dirección. Porque servimos a un Dios que escucha y habla y que nos dirige en nuestros caminos. Que vayamos donde el que nos consuela, nos ama, nos sana, nos restaura, gloria al Señor. Y nos reconozcamos delante de Él. Porque le pidió a ella que tomara esta actitud y no solo le dijo regresa. Porque puede que ella regresara y mantuviera la actitud altanera que tenía delante de Sarai y su Señora. Y el Señor, amado hermano, le estaba dando una lección. Dijo, vuélvete a tu Señora y ponte su misa bajo su mano. Hoy Dios quiere que permanezcamos bajo la poderosa mano de Dios. Hoy Dios quiere que permanezcamos bajo su cobertura. Hoy Dios quiere, amado hermano, que busquemos gloria al Señor. Ese camino, gloria al Señor, que nos lleva a estar, gloria al Señor, bajo su cuidado. Bajo su atención. Él quiere que nos humillemos delante de su presencia. Y busquemos estar allí cubiertos por la mano de Dios. ¿Cuántos anhelan eso en este día? Hermano, le habló gloria al Señor y cuando le expresó, aleluya, estas palabras, agar, aleluya, su vida fue estremecida. Porque había ahora conocido a Dios de una manera que no lo había quizás conocido antes. Porque se dio cuenta que Dios la vio. Mira el que está a tu lado y dile, Dios te ve. Díselo, dile, Dios te ve. Dios no es un Dios, amado hermano, aleluya, que se encuentra tan lejos que no te pueda ver. Dios te ve. Oh, Dios te ve, gloria al Señor, en tu caminar. Y se preocupa cuando ese camino, gloria al Señor, te está alejando de Él. Dios te ve, gloria al Señor, cuando quizás, amado hermano, las cosas que estamos haciendo, de la manera que estamos actuando, no es, gloria al Señor, la que Él quiere que nosotros hagamos. Dios te ve cuando estás en necesidad, teniendo Él para ti bendición, que la puedes saciar. Él te ve, gloria al Señor, pero no quiere solo verte. Él te llama a que te acerques. Dios te ve, aunque a veces tú piensas que no. Dios te ve, aunque a veces le reclame, dice, ¿dónde tú estás? No te veo, no te siento, no te veo obrar. Hoy te está confirmando, Dios te ve. Y agar, gloria al Señor, en esta administración tan maravillosa, lo tuvo que reconocer. Porque ahí en el verso 13, dice, gloria al nombre del Señor, amado hermano, que entonces, aleluya, agar llamó el nombre de Jehová. Que con ella hablaba y le dijo, tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Le declaró, tú eres Dios que ve. Le declaró, gloria al Señor, amado hermano. Y esta revelación iba a permanecer con ella. Porque, amado hermano, gloria al Señor, era algo que iba a marcar un antes y un después en su vida. Y es lo que Dios quiera hacer contigo también. Que hoy que Él te ha mostrado, que te ha dicho, yo te escucho. Yo te veo. Tú puedas venir a su presencia, como Él la envió a ella, gloria al Señor. Delante de la presencia de Sarai. Hoy Dios te envía a que vengas delante de su presencia. Para Él poder obrar en tu vida. Para poder, gloria al Señor, traer el consuelo que necesitas. Para poder obrar sanidad en medio de tu enfermedad. Para poder, gloria al Señor, direccionar tus pasos, aleluya, de acuerdo a su voluntad. Para poder obrar y ofrecerte algo mejor de lo que jamás tú puedes pensar. Hoy Él te llama, gloria al Señor. De Dios no te puedes esconder. Hay un llamado para ti, para tu vida. Hay propósitos, hay ministerios, aleluya. Hay cosas que Dios tiene contigo y no te puedes esconder de Él. Dios te llama. Dios te oye. Dios te ve también. En medio, gloria al Señor, amado hermano. De este proceso, Sarai regresó. Y el que ya hiciera caso al llamado del Señor, amado, trajo bendición no solo a su vida, porque volvió al lugar donde debía estar, sino que también ayudó a que el propósito de aquella criatura que cargaba en su vientre se pudiera realizar. Decir que sí al llamado del Señor redundará en bendición para ti, pero también en bendición para los tuyos. Hoy escucha al llamado del Señor. Hoy tú puedes venir en confianza delante de ese Dios que escucha, de ese Dios que ve. Ven y ábrele tu corazón. Ven y hazle tu petición. Y Él, en este día, te escuchará y te bendecirá. Iglesia está puesta en pie, gloria al Señor, en este momento. Los adoradores van pasando por aquí, gloria al Señor. Y yo quiero que escuches, gloria al nombre de Jesús. Puestos de pie y en reverencia en este momento tan sublime y sagrado. Porque es que esta palabra es una garantía para ti. En el libro de Jeremías, capítulo 29, en el verso 12, tu Señor te declara, gloria al Señor, esta palabra de seguridad. De que hoy Él te llama a su presencia porque contigo quiere hablar. Porque Él quiere hoy escucharte y que tú también a Él le puedas escuchar. Jeremías 29, 12, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Promesa del Señor. Está garantizado en este día. Está garantizado, gloria al Señor, que el Dios del cielo escuchará tu clamor. Está hablando, gloria al Señor, de un futuro seguro, de un resultado. Si hoy tú le invocas y si hoy tú vienes a su presencia, si hoy tú oras a Él, el Señor te oirá. Y quién sabe que hoy es el día que Él contestará. Abrimos el altar a un llamado en este día. No sé, gloria al Señor, lo que puedas estar experimentando en este momento en tu vida. Quizás como Agarra, estás en un momento, gloria al Señor, de decisión. No sé si estás viviendo desesperación. No sé si estás viviendo un momento de dolor. No sé si como ella te hace equivocado. Y esto te ha llevado, gloria al Señor, a tú, aleluya, a tomar otro camino. Porque crees, gloria al Señor, que esta equivocación, aleluya, será una que marcará permanentemente tu futuro, tu vida. Hoy el Dios de oportunidades te llama al altar. Hoy el Dios, gloria al nombre de Jesús, que te ha visto, que te ha oído, te llama a su presencia porque Él quiere poderte ayudar. Hoy, gloria al nombre del Señor, Dios te llama y te dice como en el Salmo 53, verso 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Hoy la respuesta está para ti. Hoy hay consuelo para ti. Hoy hay refugio para ti. Hoy hay ayuda para ti. Hoy el Señor te llama a su altar. Mientras le adoremos, que nada te detenga. Ven, ven a su presencia porque Él te quiere ayudar. El altar está abierto. Oramos, Padre, gracias te damos, Señor, en este momento por tu palabra. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre. Aleluya, porque no podemos esconder nuestra condición, nuestra situación. Hoy podemos venir ante ti y decirte te necesito. Quizás sea por diferentes circunstancias, diferentes luchas, Padre, diferentes momentos que podamos estar pasando. Quizás en nuestro hogar, quizás es familiar, quizás la enfermedad, quizás alguna necesidad. Señor, no sé, pero sé que en todas ellas tú puedes obrar. Tú que nos ves, tú que nos oyes hoy, Padre eterno, inclínate, Dios mío, en este lugar. Abre las ventanas de los cielos y derrama, Padre eterno, tu bendición sobre aquellos, Señor, que vengan delante de ti. Maestro de gloria, que ninguno, Señor, se retire de este lugar como ha llegado, sino que hoy tu Espíritu Santo.